Presenta Zodimac. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa. Buenas tardes, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo segmento de Tu Casa Más Linda. Soy Flor Servente. Seguro algunos ya me siguen redes sociales. Si no, me pueden encontrar como Mamarquitecta Uy en Instagram y en TikTok, donde estoy siempre compartiéndoles ideas, videos y demás consejos para que ustedes puedan ir trabajando en sus casas, que es un poco a lo que venimos acá también. Y hoy traigo una idea que me encanta porque además de que es algo que queda lindo, van a ver que es súper práctico. Porque vamos a hacer un soporte para colgar cosas. ¿Qué cosas pueden colgar? Bueno, las que quieran. Pueden colgar, no sé, llaves, ollas. Están sugiriendo cosas por acá atrás, pero que no voy a arrepentir. Pueden colgar escobas, que es para lo que yo lo quiero en realidad. Lo voy a poner en la terraza de servicio y voy a colgar las escobas ahí. Pero pueden colgar lo que quieran. Para llaves me gusta también, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a usar? A ver, tengo un cortecito de madera, puede ser cualquier madera. Esta más o menos, ya les voy a pasar las medidas porque después me preguntan cuánto mide. Bueno, esto mide 2 por 4,5. Pero, ¿y el largo? Lo que quieran según la cantidad de cosas que planeen colgar, ¿no? O sea, puede ser chiquito para la llave, grande para las ollas, lo que tengan ganas de hacer. ¿Qué vamos a hacer con esta madera? ¿Vieron que no es muy linda, que digamos? Así que le voy a pasar un protector, pero le voy a pasar un protector que tenga color. Y ya aprovechamos a hablar un poquito de ese tema, del tema maderas y protectores. Vamos a poner un nylon y le pasamos siempre, antes de pasarle el protector, una lujita fina. Que a mí me gustan estas esposas, ya saben, pero puede ser cualquier lija. Estas me parecen practiquísimas. Es apenas para que quede un poquito mejor terminada. La verdad es que ya está bastante bien, así que mucho no precisa. Y vamos con el tema del protector. Le voy a pasar, para sacar en esta lijadita, esperes que le di un poquito de polvito. Le pasamos un trapito húmedo. Y lo dejamos acá secar, mientras vamos con el protector. Yo acá les voy a mostrar nomás cómo se pinta. Pero vieron que tiene unos agujeritos. Bueno, eso, si no queremos que se vea después, le ponemos en este momento un poco de masilla para madera. Buscamos un color que sea como la base que tenemos, la madera natural. No se va a notar. Eso lo hacemos antes de lijarlo, así ya después nos queda listo. ¿Qué vamos a hacer? Tengo acá mi protector. Vamos a abrir la lata. ¿Protector para madera? Este es al agua, no es sintético. Esto es muy lindo porque no tiene olor. No seca rápido, como todos los productos que son al agua. No lo agitamos nunca la lata. Lo que vamos a hacer es mezclar con una cuchara, un palito, lo que tengamos, que usemos para este tipo de cosas, lo mezclamos. En este caso yo estoy usando un protector para madera que ya viene con color, ¿ven? Es caoba, porque mi madera no es muy linda. Entonces yo quiero que quede de otro tono. Si no usan mucho, yo les recomiendo que en realidad se compren los que son incoloros, que además pueden comprar después las tintas y bueno, preparan en el color que quieran la cantidad que precisan. Si van a proteger un juego de patio, bueno, ahí sí, ya vamos con un litro de algo de color porque ya sabemos que lo vamos a gastar todo. Pero para este tipo de cosas no vamos a gastar nada. Si no lo tienen ya, cómprense el incoloro y le dan el tono que quieran según lo que vayan a hacer. Voy a poner esta otra tablita abajo para despegarlo y que vean bien. No van a creer lo que cambia cuando le paso el protector. El protector siempre con pincel, siempre en el sentido de la veta y siempre muy poquita cantidad. Yo lo meto dos centímetros nada más y le saco la mayor cantidad de producto que pueda. Se dice que esto se pasa como amarrepeando producto, ¿no? O sea, realmente lo que queremos es no ponerle, no enchumbarla a la madera. Queremos que quede muy poquita, que lo pueda absorber, ¿no? Es un producto, no es como el barniz que hace película. Esto es un producto, es como cuando nos pasamos crema del cuerpo. No sé, la madera lo absorbe, queda impregnada y queda protegida, ¿no? De los rayos, puede estar el exterior y demás. Vieron lo que va cambiando el color, ¿no? Ya está quedando una cosa mucho más linda. Así que bueno, sentido de la veta, pincel. Y le pasamos la primera mano. Bueno, a las cuatro horas más o menos le podemos pasar la siguiente. Lo estamos haciendo adentro, no hay olor a nada. Todo lo que usemos lo vamos a limpiar con agua y jabón porque es un protector, como les decía, al agua. Así que bueno, no tiene nada que ver con los que se usaban antes, ¿no? Con agua rasca, era otra historia. Así que ahí vamos pasándole. Bien poquita cantidad. Después le puedo dar en la segunda mano, un poco más, en el sentido de la veta. No paso así, ¿ven? Y así, no. Siempre acompañando la veta, poco. Y el cambio que hace en la madera es tremendo, ¿no? Del color que le da. Va a quedar apenas satinado, queda muy linda la terminación. Así que bueno, lo pueden pintar también si quieren, si no de un color. Pero yo, a mí en este caso, me gustó dejarlo como lo que es madera. Lo voy a dejar así. Este lo voy a dejar por acá, después lo termino. Porque quiero avanzar con nuestro proyecto de el soporte para colgar o ganchera. No sé cómo le quieren poner. Pero vamos a seguirlo. Así pueden ver cómo queda terminado. Por eso tengo acá ya uno pronto, ¿no? Este era la misma... Mirá lo que cambia, ¿no? Era la misma madera, pero ahora tiene dos manitos de protector. ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner esto. Que son pitones abiertos. ¿Ven? Le voy a poner esto. Para colgar las cositas que quiero colgar. Acá. Y para amurar esto a la pared, donde va a ir colgado. Le voy a poner estos ganchitos. Que son para colgar cuadros. ¿Sí? Que esto va... Le voy a poner dos. Uno de cada lado. Y esto va sujeto con... Tornillos. Después solo tengo que hacer las perforaciones en la pared donde lo vaya a poner. Le pongo unos tornillitos y lo cuelgo. ¿Cómo voy a hacer? Tengo acá mi taladro. Y tengo una mecha para madera. La más chiquita que tenía. Es de 3 milímetros nada más. Porque lo único que quiero es como marcarle el camino, ¿no? A esta madera para que me sea más fácil después ponerle todas estas cosas que le quiero poner. Entonces pongo... Dejo acá puesta. Mi mecha para madera. Lo pongo para perforar. Bueno, ahí lo tengo pronto. Y voy a marcar... Donde preciso hacer mis agujeritos. Para eso voy a usar un dry pen. Ustedes pueden ver bien las marcas. Pero ustedes usen un lápizito para que no se note mucho dónde va. Voy a medir y los voy a distribuir donde quiero que vayan cada uno. Yo quiero, por ejemplo, poner uno acá. Y ahí voy a hacer... Voy a hacer la perforación y les muestro cómo pongo el primero. Así después ya lo ven todo terminado porque no me va a dar el tiempo sino de armarlo todo. Y quiero que vean cómo queda. Ay, tenía el taladro. Yo no lo uso mucho así que ahí le vamos a hacer el primer agujero. Un poco, ¿ven? No lo llevo hasta el otro lado ni ahí. Ya voy a ir la perforación. Y voy con mi primer pitón abierto. Esto hay distintos tamaños. Si es para llaves de repente les gusta algo más chiquito. Igual y si no puede ser una cosita así más grande. Cuando ya no me da la mano para girarlo más, a ver una pinza. Una pinza de estas universales que todos tenemos en casa. Y ahí lo sigo girando hasta que me llegue a la madera. Yo ahora lo termino y les muestro cómo queda con todos los ganchitos puestos. Estoy terminando esta ganchera. Dijimos de llamarle ganchera al final. Vieron que ya puse todos los pitones. Puse el ganchito para colgar cuadros. Y ahora estoy poniendo el último. Y ya con esto la termino. Vieron que adaptando el tamaño. Pueden comprar pitones más chiquitos también. Les va a servir para colgar lo que quieran. Pueden armar algo más tipo perchero. Con unos ganchos más grandes. O bueno, eso para llaves más chiquitos. No sé. Lo que se les ocurra. Lo que tengan ganas de hacer. Yo les pasé protector para madera. Porque me gustaba que se viera como la madera. Pero también lo pueden pintar obviamente si quieren. Ya hemos visto varias técnicas acá de pintar madera. Con esmalte, con pintura de la pizza. Con lo que tengan o les guste usar. Y ahí terminamos. Miren cómo queda pronto para colgar. Realmente es algo muy práctico. Nos permite ordenar un montón de cosas. Hasta herramientas útiles. Lo que sea que puedan colgar. Espero que les guste que lo hagan. Y que se hayan divertido en este segmento. Nos vemos la próxima. Presentó Sodimac. Todo para construir, remodelar y decorar tu casa.